Quiero hablar de la Unión Europea, porque anunció que en los próximos tres años comprará más lomo de atún, pero a países sin acuerdo comercial, entre ellos algunas naciones asiáticas. Este comunicado genera preocupación dentro del sector atunero de Ecuador, pues con esta medida disminuirían las exportaciones de este producto hacia el viejo continente. Nosotros tenemos un informe que hemos elaborado para ustedes por Andrea Camacho. Un total de 35.000 toneladas de lomos de atún precocido son las que comprará la Unión Europea por año con cero arancel a países con los que no tiene acuerdo comercial, es decir, 5.000 toneladas más que años anteriores. Para el sector atunero del Ecuador, esta decisión beneficiará a países asiáticos como China, pero afectará a las exportaciones de nuestro país, como nos explica Mónica Maldonado, directora de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesados Atuneros. La noticia no ha sido nada halagadora, en virtud que nuestro sector ha venido cumpliendo el acuerdo multiparte que definitivamente buscaba consolidar ya este mercado que representa para el sector no más del 60% de nuestras exportaciones. Por tanto, sí hemos tenido con alta preocupación sendas reuniones con el Ministerio de la Producción. Se le ha notificado a la contraparte europea esta situación que está afectando a nuestro mercado en este caso. Cabe destacar que las empresas exportadoras de atún ecuatorianas cumplen con todos los requisitos establecidos en el Códex Alimentarius, además de buenas prácticas de manufactura y sus productos provienen de la pesca legal, por lo que hacen un llamado al Gobierno Nacional. Las acciones que estamos solicitando al Gobierno van encaminadas a que se observe justamente estos cumplimientos al momento de llegada a los puertos aduaneros europeos, precisamente abocando a que los precios, que son uno de los factores por los cuales no podemos ser tan competitivos, no vaya a erosionar justamente lo que buscamos, el mercado europeo. En este primer semestre ya ha existido una disminución en las exportaciones de lomos precocidos del 0.4% y con esta noticia realmente nos preocupa porque la caída de precios de los lomos precocidos en este último trimestre del año hace un impacto muy fuerte para la industria procesadora. Según cifras de la Cámara Nacional de Pesquería, actualmente el 92% de envíos de lomos de atún precocido tienen como destino Europa, por lo que se calcula que la pérdida de volumen de los envíos de Ecuador a la Unión Europea debido a los nuevos contingentes sería del 6 al 7%. ¡Gracias!